Qué más pues señoras y señores, niños y niñas, soy Anthony y hoy vamos a cortarla. Resulta que hoy fui al súper a comprar unas cosillas que me hacía falta y al pasar por el área de los snacks he visto papas fritas de sabores usuales. ¿Cuáles he comprado? La de tiza, barbacoa, crema de queso, jamón y queso, pato arrutizado, pollo asado, sal y vinagre, queso y cebolla, paella valenciana, campesina y jamón ibérico. Estas últimas son muy conocidas en España, pero como dicen que son durmes, he querido probarlas. En total aquí hay 12 sabores, los que dividiré en 3 videos y les daré mis top 12, así que comencemos. Vamos a comenzar con la de sal y vinagre. Vamos a ver el color. ¿Qué tal? Huele las papas. Huele como las originales. Sí. Estas son las papas. Vamos a ver qué tal. Déjame en los comentarios cuáles son las papas más raras que has comido. Estas papas se me parecen mucho a las originales, las de sal. Creo que tienen un sabor raro. Esto yo no lo calificaría como un sabor raro. Ahora vamos con la de sal y queso. Ahí está. Estas también huele a queso, pero mucho. Son las papas, estas son onduladas. Si te atreves a probar esta clase de papas, dale like y comparte el video. Yo les consigo el sabor a queso. No sé en dónde estaríamos. ¿Será que se les habrá olvidado? Las papas de queso sí son unas papas normales entonces. No. Tampoco es un sabor raro. Entonces, se ha captado con un sabor raro. Ahora vamos a elegir las leyes campesinas. Las leyes campesinas. Vamos a elegir las leyes campesinas. Ahí está el árbol. A ver, es que lo entiende. Uf, que es un marido o al grano que está bueno. Este tiene un nuevo dorado. Vamos a ver que tal. Estas son las papas, vamos a probarlas. No lo pienses más Suscríbete y dale click a la campanita Estas papas huelen mejor de lo que saben Yo me esperaba con mejor Pero Si las volveré a comprar Están buenas pero Pensaba que Que sabía mejor Por el olor Vamos Por la siguiente Y esta última que voy a probar hoy es Es su cebolla De forma Vamos a ver Y sal buenas ¿Qué tal huele? No se me huele a papas original Así son las papas de gourmand De queso Y cebolla Estas son las papas que siempre son las papas Estas tienen un sabor menos intenso de queso que las rofles Pero Pero Si se le siente un poco el sabor a cebolla Y ya está bueno Así que Ahora Ahora ya probamos los cuatro sabores El daremito 4 Del día de hoy El número 4 El número 4 Se lo doy a las rofles de sabor queso y jamón york Porque Me sabía todo a queso Y que ni siquiera tenía sabor a papas Entonces El número 4 El número 3 El número 3 se lo doy A las leyes de sal y vinagre Porque Es que me supieron a las originales Entonces no he usado a comprar Si me lo doy Si me lo volvería a comprar Pero No es un sabor así que diga Oh Que me llame la atención El cuarto número 2 Se lo doy a las campesinas Estas huelen demasiado bien Pero Ya luego cuando las comes Es como que Le faltará algo de sabor Y La número 1 De estas cuatro que he probado Son las de queso y cebolla ¿Por qué? Porque Son las que más me supieron a papas Y recordemos que Estamos comiendo son papas Con sabor de algo Pero Es que ya Hay unas que Ni siquiera saben a papas Entonces El número 1 Es para estas La forma de De queso y cebolla Así que ya hemos terminado La prueba de hoy Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!